En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa. Érase una vez, en algún lugar de la ciudad de Puebla. Que chula es Puebla, que linda, con su mujer es hermosa, que tiene cara de rosa, y tiene labios de guita, roso de cielo es la tierra, es el quitario en la boca. Apúrate, ayúdate. ¿Qué te sientes mal o qué te pasa? No sé mamá, me siento rara. Siento como si me hubieran hablado los ángeles. ¿Cuál? De seguro ya viste, ya le viste la cara a ese pelado de ángel. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Ayúdame siquiera, voy al mercado. Cuando venga quiero que recojas tu puerto, porque de seguro has de tener un nulada. Hola, bebé. ¿Cómo estás, mi amor? Te extraño mucho, cosita. Ay, ternurita. ¿Qué? Ay, me colgó. Ay... 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 Ay, Dios mío. ¡María! ¡Ya llegué! ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? ¿Cómo no me puedes ayudar? Ay, mamá, ya no termino. ¿Cómo no, María? Ay, mamá, me chocas. ¡Ya es bien tarde! Me hice las horas allá en el mercado. Ya, recoges, vamos a poner la mesa. ¿� a Básca? Ay... Ay... Ay.... Ay... Urielening Welcome el ¿Hubiera, barco, bar ticking, barco, barco, barco? María María, María Ay mamá, me espanta ¿Qué te pasa? ¿Estás en la luna? Ni pa' poner la mesa, si ya vamos a comer Y es bien tarde Ay, ya me tienes harta No me puedes ni ayudar a poner la mesa Pero al ratito le voy a hablar a tu madrina Para mandarte a Pantepec A ver si ella te enseña a trabajar O te vas a estudiar Ay mamá, no se te ocurra Ya te dije desde la otra vez Escucha bien Ay, no entiendes, apúrate Ay, ¿y ahora quién será? Bueno Comadre ¿Cómo están? No, nosotros muy bien Pues yo molestándola, comadre Pa' pedirle un favor Sí, de lo que le había dicho De su ahijada Sí, es que María Ya no me quiere ayudar para nada Va a ir a la escuela Y no sé qué hace Porque no ha ido a clases Sí, comadre No, su compadre No, su compadre Está en Estados Unidos todavía Ya menos se regresa En dos meses Sí, ya va a estar por acá Pues este Sí, quería pedirle un favor muy grande Este Sí, de su ahijada Exactamente Sí Este Pedirle un favor que Pues si se la pudo mandar a Pantepec Sí, para que allá Se ponga a estudiar A trabajar Pero aquí no me ayuda para nada Claro, comadre Acá los espero Con mucho gusto, comadre Tráigate a mi hijada Yo estoy sola Para que me haga compañía Bueno, comadre Está bien Sí, primero Dios Este fin de semana Te llevo a tu ahijada Para dejártela Sí, comadre Muchas gracias Allá nos vemos Entonces cualquier cosa Nos hablamos Sí, comadre Hasta luego Estés bien Gracias ¿Qué onda mi reina? Pues aquí en el trabajo Oye La otra noche la pasamos muy rico Mi reina Sí, pero oye No me andes hablando Aquí en el trabajo Mi jefe se enoja Ay, yo te hablo cuando pueda Mamacita Ángel 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 Disculpo María Voy con tu tía Y voy a pasar a comprar unas cosas que me hacen falta Ah, ya hablé con tu madrina En fin de semana nos vamos a Pantepec Mamá No, ya te dije Conociéndote cómo eres Va a ser una eternidad Ve empezando desde ahorita Ya te dije Ya, María Vamos Vamos No, ya se hace tarde ¿Qué no puedes? Ay, ni siquiera puedes hacer Vámonos Te ayudo Te ayudo Nos vamos a bajar en la ceiba Y de ahí vamos a tomar una combi De esas que van a Pantepec Ya es bien tarde A ver a qué horas llegamos Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Hay mentiras en la piel Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras en la piel Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren más Hay mentiras que no sé De verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que fueron años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar Ya llegamos, mira, ahí está Antepec Ay, mamá, se ve que está bien aburrido Yo no quiero quedar aquí Pues te aguantas, ya le dije a tu madrina que te jalara las orejas Ay, sí Y tú me quieres Oh, 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 oh Ojalá el oto me ves Comadre, buenas tardes Pásale, cómo han estado Pásale, María Pásale, pásale, comadre Ándale, María, ven, pásale Sienten, se tomen asiento Esa es su casa, María, comadre Ay, comadre, qué bueno que ya llegaron Algo de comer, comadre Algo de que quieran Un agua No se preocupe, comadre Se ve que ha estado lloviendo, ¿verdad? Sí, comadre, ha estado lloviendo Desde el día de ayer Está muy feo No sé cómo vendrían ustedes por allá En la carretera Pues primero hacía calor, comadre Harto calor Tanto frío Y hay un chalequito Que traemos nada más Sí Pero vengo a traerte a tu hija A María ¿Cómo, comadre? ¿Por qué? Es que ¿Quién crees, comadre? Que allá no me quiere ayudar Dice que le hablan los ángeles Pero ¿Quién sabe qué antes va a ser? ¿Cómo va a ser? No, comadre Esta está loca Pero te pido de favor Te encargo Mira, aquí te traigo sus papeles Y te diste de favor Ahí te le encargo Sí, comadre No te preocupes Mira, comadre Yo aquí la voy a mandar a la escuela Le voy a exigir más Y yo le voy a enseñar muchas cosas La voy a enseñar a abordar En esos tiempos libres De que cuando va a la escuela Cuando salga Yo le enseño, comadre No te preocupes, comadre Yo vengo de rapidito Ya me voy, comadre Porque dejé la casa sola Y me voy a ir en la última corrida No sé cómo Ay, comadre Quédense una noche Nada más No es que venga en la casa sola Con la inseguridad Me tengo que ir ahorita Comadre Sí, comadre Tiene razón No se preocupe de María Bueno, comadre Pues yo ya me voy Ay, comadre Ahí te encargo Ahí te encargo a María Este, cualquier cosa Pues ahí me hablas Sí, comadre Sí, comadre Y tú, comadre Esta es tu cama Esta es tu cama Pásale hija Con confianza Aquí que se quede la maleta Acomódate por favor ahí Ahorita regreso No Ay, ángel Le voy a marcar Ay, muy señal Ay, no Ay, los papeles de María Mañana mismo voy a inscribirlo con el propio José Pobres, día de hoy Tienen una compañera nueva En esta aula En esta escuela Vamos a invitar con un aplauso Compañera que Pues señorita Esperemos que Te acostumbres Te acoples A tus compañeros Que van a ser Gracias Como compañera nueva Espero que te acostumbres con nosotros Y aquí vamos a tus compañeros Y espero que nos acomodas con nosotros ¡Gracias! 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 Mi nombre es María José. Mi nombre es María. ¿Nos vemos mañana? Sí. Adiós. Mujer, por esos desenes, quieres verme en el exilio, esas formas que tú tienes, forma a mí más grande idilio, solo a mi amor entretienes. Y no le brindas auxilio, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa, tú tienes esa y esa y que a toda despiertas celo. Como de la orquídea no hay flor que no sienta envidia, sea rosa o sea bugamilla y tú eres la que más prefiero. De tus labios es mi sed y tengo de amarte un hambre, pues tus encantos mujer son como la miel de encambre y no te me vas a perder. De una vez lo que sea tarde, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa, tú tienes esa y esa y que a toda despiertas celo. Como de la orquídea no hay flor que no sienta envidia, sea rosa o sea bugamilla y tú eres la que más prefiero. Seguro que sí. Ya llegué, madrila. Que bien María, ven vamos a comer. ¡Muchas gracias a todos! Yo les puedo asegurar, que no hay que desesperarse vivir Yo les puedo asegurar, que no hay que desesperarse Oh, yeah Ay, la, 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 la... ¿Qué te pasa, María? Nada, María, es que creo que me cayeron mal los tacos de doña Ceci. Ay, esta niña. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ve... Se ve algo... Algo que va a pasar... Algo va a pasar esta noche... ¡Gracias! Ya viene... Está llegando... Está llegando el Espíritu que me dice... Que va a pasar algo esta noche... ¡Sí! ¡Ahí está! 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 Ahorita regreso a Madrid. ¿Dónde vas María? Al parque de... ¿Por qué ya no te arreglas como antes, mija? Es que... Así me siento más cómoda. ¿No tienes calor? No, de hecho tengo un poco de frío. Ay, mija. Al rato nos vemos. Hola. Oye, María, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te noto rara. Es que me siento mal. ¿Mal? ¿Por qué mal? Es que, José, tengo un grave problema y no sé qué es eso. ¿Un grave problema? ¿Pero qué tienes? Sí, es que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás embarazada? ¿Qué de plano no te cuidaste? Es que no sé cómo pasó. Es que él era un ángel. Sí, se era todo un ángel, pero mira que ya te dejó un milagrito. Ay, José, es que no sé qué hacer. No sé a dónde irme. Tranquila, María. No pasa nada. María, si quieres, puedes venirte a la cañada. ¿A dónde? A la cañada, allá donde vivo. Es que no sé qué hacer, José. Es que si mi madrina se entera, va a pegar el grito en el cielo. Si mi papá se entera, no, no. No sé qué voy a hacer. Bueno, yo ya te dije, María. Si quieres, mañana nos vamos. Bueno, luego te veo. Antes de ir a la cañada. Ay, José, me espantaste. Entonces, ¿qué? ¿Sí nos vamos? Sí, vámonos. Esta va para la cañada. Súbete. Más, Más, ya llegamos. Pásenle. Mira, ella es María. Dile, por favor, se va a acomodar. Voy a hacer tortillas. María. María. Ay. Tan tarde que ya es. Y María no ha regresado. Comadre. ¿No ha llegado por allá María? No, acá no ha llegado María. ¿Cómo? ¿Cómo, comadre? ¿Desde cuándo? No, desde la mañana que salió de aquí. Y ya es tarde, comadre. ¿Desde la mañana? Ay, no, comadre. Si su papá se entera, imagínese qué voy a hacer. Sí, comadre. Sí, comadre, estoy viendo las noticias. Han pasado muchas cosas, secuestros, levantan a los chamacos. No, no, no espero. No, 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 no es feo. ¿Qué voy a hacer, comadre? No, sí, comadre. Voy para allá. Ay, comadre Pues se viene con cuidado Yo seguiré buscándola aquí, comadre Claro que sí, comadre Ay, María Esta niña desde que llegó me ha dado preocupaciones Ay, esa chavaca Ay, ¿dónde estarás? Ay, Dios mío Algo ha pasado Ay, ay Ay, algo va a pasar Algo va a pasar Algo viene Ya viene Juan, Juan, ¿qué pasa? Algo va a pasar Algo viene cerca Sí, ya escuché las noticias Que se está poniendo muy fea la cosa Es que algo va a pasar Es un guapo ¿Qué le pasa? María 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 Oye, chéntenme a ese aire algo extraño Como dice aquí el curandero Algo va a pasar Sí, es cierto Se siente tan extraño Pues qué va a pasar Si sigues ahí aplastado de flojo Te vas a quedar sin tragar Desde que metí al lunes Juan, no vas a estar con el chegado celular No estás ahí de flojo Ya apúrate Traete los portales Para cortar el pasto Para el caballo Y el burro Esta noche Van a ser alguien importante Me lo dicen los espíritus ¿En dónde? ¿Aquí? Sí Aquí en Patepec El viento El fuego Clarito Me lo dice Quizás van a ser El futuro presidente municipal Que nos va a sacar De pobres Los de la cultura Quieren engañar Que Patepec Es mágico ¡Qué mágico! Eso dicen Porque ellos Han de ganar Mucha lana Pero uno Que se fría Aquí en la milpa ¡Qué mágico! Aquí te grabaron Una película No tienen nada Que hacer Están locos Eso hacen Porque no tienen Otra cosa que hacer Que se pongan a trabajar Nomás andan de flojo Pues creo que yo me voy Yo me voy Voy a esperar La llegada De los espíritus Bueno Nos vemos Don Juan Vamos Vamos Mira María Aquí te puedes acomodar Ayúdenme María Pues cuántos meses tienes Esos ya son dolores de parto Ya se va a aliviar Ayúdame ¿Y ahora qué hago mamá? Llévatela a Pantepec A Pantepec Pero ya es tardísimo Ya no hay combis Ya no aguanto En el burro Pero si está re lejísimos María aguanta María Ay comadre Con trabajo llegué Ay yo estaba Con ese pendiente Comadre No sabe nada De ella Nada Mi madre Ya preguntaba Y nada Comadre No sé nada Yo estoy con el Jesús En la boca Ay Dios quiera Que no le haya pasado Nada malo Me permite su teléfono Para darle Sí comadre Pase Bueno Nacho Nacho ¿Me escuchas? Te dejé un mensaje Me vine a Pantepec ¿Sí? ¿Qué crees? Que María no aparece No ha llegado a la casa De la comadre Desde ayer ¿Sí? ¿Cómo? Que por qué no me dijiste A ver ¿Qué haces con esa chamaca? Tú siempre la consientes Las olapas Alcahueta Bueno Comadre Su compadre se enojó Está muy molesto ¿Qué vamos a hacer? Ay la madre Vamos a la comandancia Ay sí Cortando Ay sí Si You totally Ay sí Ay sí Sí Ay sí Ay sí Ay sí Opa Sué Sué Fe Bueno Me Ah Y Alej Buenas tardes, ¿ya está el comandante? Ahorita lo llamo Gracias, muy amable Ay, José, ya no aguanto María, ¿puedes caminar? Creo que sí Pues vámonos Gracias, muy amable Gracias, muy amable Como que se siente algo extraño la tarde, ¿no creen? Qué extraño, ni que nada Se me hace que ya se te fue la señal ¿Escucharon eso? Sí ¿Qué es eso? Este cambro De seguro es la llorona Vámonos 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 La bolsa Vámonos 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 ¡Ay, José! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Mira, María! ¡Ya llegamos! ¡Ahí es Pantepec! ¡Aguanta, María! ¡Aguanta, María! ¡Aguanta, María! ¡Aguanta, María! ¡Aguanta, María! ¡Mira! ¡Aquí espérame! ¡Descate un poco! ¡Aguanta, María! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Voy a ir a ver a la clínica. ¡Aguantí! ¡Espérame ahorita! ¡Pero aguanta, María! ¡Ahorita regreso! ¡Aguanta, María! ¡Ahorita regreso! ¡Sí, associations! ¡Aguanta, María! ¡Otro día! ¡Otro día vamos a echarnos una! ¡Otro día! Otro... NO... Otro día... ¡¿Otro día Redonante! ¡ która! ¡Sí! Otro día Yo pienso. ¡Vamos un poco! ¡V сложно! Hacemos a lo menos... y buenos morales le pregunté de la espera y me dijo que de los hogares se iba para la mañana no, no, no no, no no, no, no vamos a cumplir vamos a cumplir no, no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no dale dale ay 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 ella es partera, vámonos traemos una muchacha, creo que ya se va a lidiar lo que quise, ayúdame que tan se pasa aquí que paso, que paso 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 puedan ser puedan ser felices que paso 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 nasce jalbur que paso queazo que paso Que paso un doble que paso que paso Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr.